Uuu, 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 uuu Llego al carnaval y la jilucha Son unos años ya, siempre contigo Sentimiento ser de las jiluchas Te cuento nuestra historia, nuestros principios Vi una murga cantando en el carnaval, pues a la acera no lo pude remediar. Cantar con ellas ni ilusión ni disfrutar, disfraz peluca, la trompeta, una ilusión. Unas amigas ni las ni muchas se formó. Nosotras somos la murga ni muchas ni pocas, juntas cantamos en el carnaval, por ti lo hago yo. Damos las gracias a todas las que han formado, allá por aquel año el 2000, nuestra gran afición. Si la crítica da bien humor y mucho vacilo, yo las canciones te cantamos con todo el corazón. Y reímos, el carnaval lo divertimos, y a este gran público le digo, a todos quiero yo. Si la crítica da bien humor y mucho vacilo, con todas las canciones te cantamos con todo el corazón. Y reímos, el carnaval nos divertimos, y a este gran público le digo, a todos quiero yo, porque ya es carnaval.